Oye Luis Colón, dime, ¿tú sabes quién está por ahí? ¿Quién? Tembleque, chico. Oh, ese es el tipo que después que se pone guapo empieza a temblar. Ese mismo. Oh. Tembleque le ha llegado. Que viene peleando, que va por fielto. Ese tipo es guapo, no le hagan caso. Diga que está armado, repito lo hermano. Que viene amenazando, no le cojan miedo. Que empezó a temblar, que tenía coraje. Policía, policía, policía. Policía, policía. Tembleque. Vino por cierto. Tembleque. Ahora está temblando. Tembleque. Allá viene el guardia, no quiero comer, miras el muchacho No me voy de entrar, es muy peligroso No me voy de entrar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video